Al llegar a ese planeta me encontré que todo estaba lleno de basura. No había nadie en ningún sitio, así que como no sabía qué hacer, fui a recoger mis herramientas para poder limpiarlo todo. Como me puso a limpiarlo, apareció una señora. ¿Qué haces? Estaba solo y como vi todo muy sucio me puso a limpiarlo. ¿Tú solo? Sí, si quieres puedes ayudarme. La verdad que este sitio era precioso antes de llenarse de basura. Podemos hacer que vuelvas a ser precioso. Así fue como comenzamos a limpiarlo todo, poco a poco, más y más gente se fue uniendo a nosotros, limpiando y limpiando. Y entre todos muy pronto quedó todo perfecto. Además pusimos papeleras. Ha quedado maravilloso. Sí, me encanta, pero a partir de ahora debemos de reciclar y tirar la basura a su sitio. Finalmente aquel lugar se convirtió en lo que había sido tiempo atrás. Un precioso lugar en donde viví. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 Gracias.